Tengo una palabra en mi corazón y realmente no está bien como lista. Todavía Dios me está enseñando acerca de este tema y todo es bien nuevo. Entonces hoy vamos a procesar juntos y pensar juntos en esta palabra. Pero en el último domingo hablamos mucho. El título de nuestro mensaje fue No te olvides de la promesa. Y esto para mí ha sido un tema para este año 2021. Creo que 2021 ha sido bien diferente de 2020 gracias a Dios, ¿verdad? Pero también hay como nuevos obstáculos, nuevas luchas también en 2021. Y creo que para mí este No te olvides de la promesa es una de mis luchas para 2021. Y realmente tengo dos como títulos para esta charla de liderazgo. Ustedes pueden elegir tu favorito porque no pude decidir. Pero primero es cuando parece que Dios no está trabajando. Cuando parece que Dios no está trabajando. Mi segundo es continuar. Es nuestro currículum vitae. ¿Es correcto? ¿Cuál es el currículum vitae? Wow, es muchas palabras para describir una cosita, ¿verdad? Pero voy a decirlo muchas veces. Entonces, ¿cuándo parece que Dios no está trabajando? Cuando estaba embarazada de Isa, mi hija menor. Mi hija mayor, Mila. Ella estaba tan, tan emocionada. Tan como preparada, lista, con energía. Realmente ella estaba tan emocionada conocer a su hermanita, ¿verdad? Y ella es tan especial. Ella es un regalo y una bendición para nosotros. Pero muchas veces le cuesta un poco la paciencia. Es difícil para ella esperar. Entonces, cuando estaba embarazada de Isa, yo recuerdo una conversación. Siempre voy a recordar esta conversación. Y Mila me decía, mamá, ¿por qué nada está pasando aquí? Y ella realmente le decía a mi panza, Isa, hurry up, apúrate porque quiero jugar contigo. Y ella me decía otra vez, mamá, ¿por qué no puedes llegar Isa hoy? Porque yo quiero jugar con ella. ¿Por qué, mamá, tú no estás haciendo nada? Nada está pasando. Y le decía, Mila, Mila, entiendo que es difícil cuando no puedes verla. Pero también, Mila, te digo que mucho está pasando. Aunque no lo puedes ver, muchas cosas necesarias y importantes están pasando ahora. Para que más tarde puedas jugar con tu hermanita. Pero en ese momento fue tan difícil. Y yo recuerdo, pensando en ese momento, necesito recordar esta conversación. Porque cuántas veces en mi vida personal con Dios, diría Dios, ¿por qué no estás haciendo nada? Yo quiero esto ahorita. Yo quiero ver la prueba ahorita. ¿Por qué no estás trabajando? Y realmente, he tenido muchos momentos así este año. No sé ustedes, no sé si soy la única o si ustedes son más santos que yo. Y yo sé la verdad. Yo tengo mucha confianza en mi Dios. Realmente he leído los versículos que dice, tengo planes para darte un futuro y esperanza. He leído los versículos que dice, nunca te dejará, nunca te abandonará. He leído los versículos donde dice, Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. He leído estos versículos, pero a veces todavía me cuesta. Y todavía lucha con esto. Dios, ¿por qué no estás trabajando? ¿Por qué parece que tú no estás haciendo nada? Y si has sentido así en este año, te quiero decir que no estás solo. No estás solo. Y hay muchos ejemplos en la Biblia también. Así, uno de mis favoritos podemos encontrar en 1 Samuel. Y no es una de las historias más populares. Entonces, tal vez sería nuevo para ti hoy, pero es una de mis favoritas. Y voy a leerlo en 1 Samuel, capítulo 9, versículo 1 a 3. Y dice así, Había un hombre de la tribu de Benjamín, muy respetado, cuyo nombre era Kis. Kis, hijo de Abiel, hijo de Zeror, hijo de Becorrat, hijo de Afía, también Benjamanita. Kis tenía un hijo llamado Saúl, que era buen mozo y apuesto como ningún otro israelita, tan alto que los demás apenas le llegaban al hombro. Versículo 3. En cierta ocasión se extraviaron las burras de su padre Kis. Y esto le dijo a Saúl, toma a uno de los criados y ve a buscar las burras. Cuando parece que Dios no está haciendo nada, nada. Bueno, en este capítulo se nos presenta este hombre, Saúl. Y tal vez muchos de ustedes reconocen este nombre, porque ese mismo Saúl será el rey Saúl en el futuro. Vamos a hablar más de esto más tarde. Pero quiero que nos enfoquemos en esta parte. La gran diferencia entre el versículo 2 y versículo 3. Aquí, versículo 2 y 3. Porque el versículo 2 me hace pensar en un currículum. Currículum vitae, o sea, una biografía de Instagram. Las cosas que queremos que todos los demás sepan de nosotros. Nuestras mejores cualidades, ¿verdad? Entonces, versículo 2 describe todas las mejores cualidades de Saúl. Sus fortalezas. Las cosas que son muy obvias para el resto del mundo. Dice en versículo 2, Saúl es guapo, Saúl es fuerte, Saúl tiene mucha influencia, viene de una gran familia. Probablemente tenía mucho dinero, ¿ok? Su currículum vitae. Y en verso 3, y este como orden en la Biblia es bien intencional, no es por accidente. En verso 3, inmediatamente después, Saúl recibe una asignación. Una tarea. Y esta tarea, en mi opinión, no tiene sentido basado en todas sus características que leemos en versículo 2. Ok, verso 2 nos dice que Saúl es guapo, es especial, tiene toda la potencial. Y en verso 3, él recibe una asignación, no para liderar naciones, no para hacer algo grande con fama y gloria. No, él recibe una asignación a buscar los burros perdidos de su familia. Solamente. Y este no es un trabajo de gloria y fama. Esto no es un trabajo que haga que Saúl se vea bien o que le gana más seguidores en Instagram de Saúl, ¿verdad? Es un trabajo aburrido, cansado, difícil. Y su buena experiencia, su altura, no le va a ayudar a Saúl en este trabajo, ¿ok? Y es interesante porque para mí, en versículo 3, él recibe una asignación que es casi contradictoria a su currículum vitae, ¿verdad? Versículo 2. Y yo creo, tengo un punto de todo esto, yo creo que tú y yo estamos viviendo en un mundo como el del versículo 2. Un mundo como el del versículo 2. Una generación que está obsesionada con el versículo, con lo que dice versículo 2. Un mundo de biografías. Un mundo que se enfoca en las cosas vistas, ¿verdad? Poder, influencia, dinero, apariencia, educación, y estas cosas no son malas dependiendo en cómo las usamos, ¿verdad? Pero, de todos modos, somos un mundo enfocado en el currículum vitae, en nuestras biografías, lo que los demás ven en nuestras vidas. Y por eso, muchas veces permitimos que nuestro currículum, nuestra biografía, informe las asignaciones que aceptamos. También permitimos que nuestro currículum decide por cuánto tiempo pertenecemos en obediencia. ¿Estás conmigo todavía? Y Dios, te digo esto, yo creo que Dios está mucho más interesado en lo que hacemos y si obedecemos que en lo que dice nuestro currículum. Y en verso 3, Saúl podría haber dicho, pues papá, no. No, pídale a otra persona que busque los burros. Ah, perdóname, papá, ¿has leído mi currículum? Soy lo más guapo, soy lo más alto. Pídale a otra persona que no tiene todas estas cualidades. Tengo cosas más importantes para hacer. Y es chistoso para nosotros, pero ¿cuántos de nosotros hemos vivido así? Hemos dicho cosas así. Yo sé que he dicho cosas así en mi vida, ¿verdad? Muchas veces estamos tan invocados en versículo 2 que decimos, Dios, no debería quedarme aquí en este trabajo. Tengo otros talentos. Decimos, Dios, ya doy todo durante la semana, ya doy mi todo. No debería que servir los domingos también. Señor, no debería tener que amar a la gente porque la gente no me ha amado a mí. Decimos, mi currículum es lleno de ofensas, Señor. No debería estar plantado en la comunidad. Decimos, Dios, lo que me estás pidiendo, Señor, no es de una de mis fortalezas. Voy a esperar otra asignación. Estamos tan enfocados en nuestro currículum que muchas veces nunca graduamos a versículo 3, donde pasa el crecimiento, la obediencia. Muchos de nosotros permitimos que nuestro currículum determine nuestra obediencia y perseverancia. Pero Dios nos está diciendo, para mí, tu obediencia y perseverancia es tu currículum. Es la única cosa que necesito ver. Él nos está diciendo, esto es lo que estoy buscando para un currículum. La cosa que el resto del mundo no puede ver. La cosa hermosa es que vemos más tarde que todas las cualidades de Saúl, vemos que los talentos y características que Saúl tenía no fueron por accidente. Dios usaba todas esas cosas en su vida, pero, pero, esto es bien importante. Estas cosas no son las que le dieron a Saúl el aumento y su destino. Estas características no conectaron a Saúl con su destino. Su obediencia y perseverancia realmente fueron lo que conectó a Saúl con su destino y propósito. Es decir, que los burros se conectaron a Saúl con su destino. Los burros. Y yo quiero preguntarte el día de hoy, ¿cuáles son los burros en tu vida? ¿Cuáles son los burros en tu vida? Porque a veces Dios elige usar los burros, de verdad. Yo sé, es súper chistoso. Después de escuchar esta frase, es que, ok, sí. Pero, pero, es una buena pregunta. Las cosas o temporadas donde parece que Dios no está trabajando, las cosas o temporadas que parecen como una pérdida de tiempo, a veces son los que van a conectarnos con nuestro destino y llamado y aumento. Y leemos que Saúl eligió permanecer y obedecer cuando no vio nada. Vamos a leer en versículo 4 lo que pasó. Dice, Pues él buscaba los burros perdidos por mucho tiempo, en terreno difícil y peligroso. No era fácil. Él perseveraba, continuaba. Él permaneció en Efraín sin resultas. Él permaneció en su búsqueda en Saliza. Él continuó en Salín cuando estaba agotada. Él continuó en Benjamín cuando no hubo progreso. Ves el patrón aquí. Él continuaba. Él continuó cuando parecía que nada iba a cambiar. Continuó cuando parecía que no pasaba nada. Y te quiero recordar que Dios es un Dios de movimiento. Es un Dios de crecimiento. A él le interesa el crecimiento y el proceso. Pero también no tiene prisa. Él está bien contento de esperar por el tiempo perfecto para nosotros. Pero te quiero recordar que no es posible para Dios parar. No es posible para Dios parar de trabajar. Él puede hacer todas las cosas sin menos fallar y parar. ¿Verdad? Y en la vida y búsqueda de Sal cuando parecía que nada estaba pasando. Que solo estaba persiguiendo los burros. ¿Verdad? Una pérdida de su tiempo precioso fue cuando Dios estaba trabajando tiempo extra para preparar su camino. Y vamos a leer lo que Dios estaba haciendo atrás de escenas. En versículo 15 dice, Un día antes de que Saúl llegara, el Señor le había hecho esta revelación a Samuel, la profeta. Mañana a esta hora te voy a enviar un hombre de la tierra de Benjamín. Lo ungirás como gobernante de mi pueblo Israel, para que lo libre del poder de los filisteos me ha compadecido de mi pueblo. Pues sus gritos de angustia han llegado hasta mí. Pues ves que mientras Saúl estaba persiguiendo los burros, Dios estaba preparando un camino para Saúl a recibir la corona, a salvar a su gente de la opresión. Este es el aumento y el destino. ¿Verdad? Y te quiero decir de la misma manera que Dios ha ido antes de ti, en la misma manera que Dios ha ido antes de Saúl, es poderoso. Él realmente, eso me fascina, él ha puesto el nombre de Saúl en los oídos de Samuel, la profeta. Samuel no recibió su currículo. Samuel no sabía que él era el hombre más guapo, más alto. Él solo recibió su nombre que Dios le ha dado. Y por qué Saúl era obediente, la puerta de su destino estaba abierta. Entonces, otra vez te quiero preguntar, ¿cuál burro ha pedido Dios que persigas tú? ¿Cuál burro en tu vida? ¿Cuál tarea? ¿Cuál paso de obediencia? Porque a veces vemos los burros en nuestras vidas y pensamos que Dios nos ha olvidado, que Dios no está por nuestro bien, que Él no tiene cosas buenas para nosotros. Pero no es así cuando en realidad muchas veces Él usa los burros en nuestras vidas a llevarnos a nuestro destino. Pero nosotros tenemos que obedecer y perseverar. Y al fin, estoy casi terminado, pero al fin, leemos que cuando Saúl finalmente llegó a Benjamín, su última ciudad, todavía buscando los burros, él no encontró a los burros, sino que a Samuel. Y Samuel le invitó a un banquete. Y Samuel le guardó una porción de carne especial porque Samuel sabía que Saúl iba a ser el rey. Y Samuel sabía que el rey futuro iba a llegar, entonces él guardó la mejor porción allí para él. Y yo quiero decir, alguien necesita escuchar esto en Instagram, aquí en la sala, que Dios ha guardado la mejor porción para ti. Él ha puesto tu nombre en los oídos de algunas personas. Él ha ido antes de ti para preparar el camino. Y mientras estás obedeciendo y mientras estás continuando, Él va a preparar el camino, incluso cuando no podemos ver la evidencia. No porque tengamos grandes currículums. No porque tengamos grandes biografías. Realmente, para Dios, Él solo necesita nuestra obediencia y perseverancia. Y te prometo que Él va a hacer grandes cosas. Esto es todo lo que tengo para el día de hoy. Familia de Instagram, los amamos.